... Maserati nos ha traído a su casa, aquí, a Masaglia, a Módena... ...para probar en el circuito de la ciudad del norte de Italia... ...esta joya, la nueva Maserati, la nueva máquina, la supermáquina... ...que es la Maserati MC20, primer superdeportivo de la nueva era de Maserati... ...motor que estrena, de origen Maserati, chasis Dallara, Bridgestone, los neumáticos... ...Brembo, Siebel, los asientos, todo muy italiano... ...no sabemos nada del coche, salvo lo que nos han dicho... ...no nos hemos montado, ahora mismo es la primera vez que nos montamos... ...y lo primero que vamos a hacer es de sopetón... ...ya lo vais a ver... ...os espero... ...bueno pues ya estamos dentro del circuito, así, de sopetón... ...630 caballos, vamos a ver cómo funciona el primer motor de Maserati... ...Mectuno en este superdeportivo... ...el coche se siente muy, muy ligero... ...menos de 1500 kilos, 630 caballos... ...eso hace que frene maravillosamente bien... ...la sensación en la curva es muy buena... ...entonces es perfecto cómo el coche empuja... ...gracias al cambio de doble embrague de 8 velocidades... ...impresiona la frenada y el buen balance de pesos que tiene... ...y sobre todo, me gusta... ...cómo los neumáticos me transmiten... ...al volante... ...lo que quieren hacer... ...su adherencia fundamental... ...en un vehículo de tanta potencia... ...la ligereza del coche se nota... ...es muy bueno en los cambios de dirección... ...bruscos... ...el equilibrio de pesos es muy bueno... ...se acabó lo bueno... ...fin lane... ...ahora... ...lo probaremos en carretera a ver qué tal... ...porque nos han dicho... ...que aunque sea un super deportivo... ...y ahora vamos en modo Corsa... ...sin el control de estabilidad... ...es un coche muy bajito... ...es muy duro... ...a ver si de verdad vale para uso diario... ...como dicen los de Mesereci... ...bueno pues... ...tras un par de kilómetros... ...por los alrededores de Módena... ...la verdad... ...es que en una carretera bacheada... ...de momento vamos muy bien... ...quiero decir... ...muy bien de comodidad... ...cierto es que vamos en el... ...modo de suspensión más confortable... ...y en el modo menos agresivo que es el GT... ...bueno... ...el menos agresivo sería el Wet... ...donde tenemos completamente capado... ...el acelerador... ...para no salirnos... ...básicamente porque aunque... ...tengamos el modo GT... ...que es... ...muy muy fácil de conducir... ...y muy manejable el coche... ...al llegar a unos neumáticos... ...tan anchos... ...deslizar con el agua... ...con lluvia fuerte es muy fácil... ...cuando de charcos... ...una cosa muy importante también... ...para el confort... ...de marcha es... ...la caja de doble embrague... ...bañada en aceite... ...que tiene ocho velocidades... ...las seis primeras... ...son para darle cera al coche... ...para obtener prestaciones... ...séptima y octava... ...en las que vamos ahora... ...a 110 por hora... ...para bajar consumos... ...y hacer emisiones... ...y que cuando aceleres... ...sea más progresivo... ...no esto... ...esto es muy... ...bruzo... ...más cositas... ...de este coche... ...motor... ...interesante... ...no... ...no es la segunda salida... ...es la primera vez... ...que Maserati... ...fabrica... ...en la nueva era... ...un motor... ...integramente diseñado... ...y manufacturado... ...vadell... ...por la enseña de Módena... ...del tridente... ...se llama Neptuno... ...tridente... ...Maserati... ...Neptuno... ...un V6... ...situado... ...en la posición... ...central trasera... ...queda... ...630 caballos... ...7500 revoluciones... ...con un par... ...de 700 Nm... ...casi... ...una maravilla... ...más cosas... ...volante... ...muy sencillo... ...la verdad... ...botón de Start... ...Stop... ...Launch Control... ...para Launch Control... ...hay que tener... ...activado el modo... ...de conducción Corsa... ...el modo de conducción Corsa... ...hay que mantener... ...dos segundos... ...la rueda... ...girada... ...hacia su modo... ...si la giramos... ...cinco segundos más... ...pasamos... ...a... ...desconectar... ...por completo... ...el control de estabilidad y tracción... ...el Launch Control... ...ya sabéis... ...es... ...para... ...de cero... ...acelerar... ...a fondo... ...sin perder tracción... ...y salir disparado... ...a gastar ruedas... ...básicamente... ...se nota bastante más duro... ...el volante... ...la dirección... ...aquí... ...en este modo de conducción... ...sí que noto... ...que la suspensión... ...como veis en mi voz... ...es más dura... ...y rígida... ...y voy botando... ...más... ...ay... ...con más alegría... ...bueno pues después de probar el MC20... ...en el circuito primero... ...así... ...de sopetón... ...como os hemos dicho... ...y luego... ...testarlo... ...durante más de dos horas y media... ...y cien kilómetros... ...por diferentes tramos de carreteras... ...alrededor de Modena... ...la casa de Maserati... ...hemos de decir que sí... ...que tienen razón... ...los diseñadores italianos... ...del Maserati... ...es válido... ...tanto para la pista... ...donde se comporta... ...de forma muy ágil... ...como... ...para el uso diario... ...hombre... ...no te vale para llevar a los niños... ...al cole... ...pero... ...si puedes ir al supermercado... ...hacer una compra rápida... ...o ir al trabajo todos los días... ...es bastante confortable... ...la... ...suspensión en su modo más... ...suave... ...soft... ...como dicen ellos... ...sobre todo que... ...el acceso y la entrada... ...siendo un coche... ...muy muy bajo... ...es cómoda... ...se lo dice uno... ...que tiene problemas en una cadera... ...para toda la vida... ...así que si... ...os gusta Maserati... ...os gusta el tridente... ...aquí... ...parece que puede ser... ...el renacimiento de la marca... ...y si tienes un cuarto de millón de euros... ...o a partir de ahí... ...en función de cómo lo quieres de exclusivo... ...ya sabes... ...puedes tener... ...un coche de colección... ...porque será... ...el primero... ...de una nueva era... ...como te acabo de decir... ...o por lo menos... ...eso es lo que pretende... ...Maserati... ...ser la marca de lujo... ...del nuevo grupo... ...Stelantis... ...desde Italia... ...Feris García Fernández...